bueno gente estamos en un nuevo vídeo estamos saliendo en trampa acá le llevamos al Henry y hasta tenemos el carro ahí el primer vídeo de la temporada por así decir ya llevamos ahí cardenales bracita y el gigueto vamos a ver si casamos algo está medio fresco pero vamos a ver si casa malo bueno ahí puse la bracita en el mismo lugar de siempre y ahora estoy yendo por el cardenal y traje el otro cardenal pero todavía no lo voy a poner así que voy a ver si consigo el lugar para este bueno gente vamos a ver el gigueto que cayó uno recién recién acá cae el amarillito está bien linda el amarillito ese tuvo unos 30 minutos más o menos peleando así que por eso no lo grabé y ya veo los otros trajan pero no acá no hay nada bueno ahora voy a tocar y ya veo los cardenales pero ahí cayó el primero pasaron como dos horas ya de que vinimos no cae nada anda un carpintero chiquito por ahí abajo pero no lo veo igual acá vinimos a ver estos dos cardenales ahí está el otro por ahí atrás y no cae nada ajá mira ahí anda el carpinterito por ahí golpeando ahí está ahí se ve bueno voy a ver otro cardenal igual no sé si cayó algo porque no escuché nada pero bueno voy a ver bueno gente en ese trampero que está ahí tampoco cayó nada así que lo vamos a cambiar lugar lo vamos a llevar allá en alguna de esas dos plantas por ahí más o menos lo vamos a poner bueno ahí lo puse en suelo porque el mejor lugar para agarrar el cardenal en el suelo y allá arriba no sé si se ve ahí hay un cardenal bueno se acaba de tomar el palo me cago en la que lo parió y ahí va el otro también la concha de la lora pero bueno supongo que ya van a venir bueno gente no cayó nada acá en el tramperito así que lo vamos a juntar y nos vamos a alzar la mierda bueno gente dejo el vídeo por acá ya no estamos yendo acá están los pájaros y tengo el cardenal el otro está al lado del carro la braga cita el gilguerito y la única capturita de hoy así que bueno no nos vemos en el próximo vídeo den like suscríbanse y dejo el enlace del grupo en la descripción